¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Red Deportes. Hoy día todo Chile amaneció más contento. Salió el sol, la marraqueta estaba mucho más crujiente después del triunfo de nuestra selección chilena ante Paraguay. Voy a pasar inmediatamente a saludar a mis compañeros para que podamos también desclasificar todo lo que fue la noche del día de ayer. Pero antes, la invitación es para que nos sigan, por supuesto, o sea, nos comenten con nuestro hashtag La Red Deportes, todos sus comentarios, por supuesto, los vamos a leer. Magda López, bienvenida. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Contenta, sí, feliz, esperanzada. Sí. Aún un poquito. Como que a uno le entró un poquito más el respiro ahora. Sí, o sea, estaba complicado igual, pero es como un amor, yo creo, es como que te engaña un poco. Tú estabas en el estadio, ¿celebraste a Logari en el estadio? No, no, guardé con postura. Tenía ganas, sí, fueron golazos, pero está buena la celebración de Gary. Por lo menos está bien ahí el señor que se llevó todo el índole de Gary Medellín. Cristian Arcos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, 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 ahí esperando lo que viene del partido con Venezuela. El haberle ganado a Paraguay le da sentido, obviamente, al partido con Venezuela. Y así probablemente sea la eliminatoria, ¿no? En la medida que Chile gane, se prolonga la esperanza una fecha más, una fecha más. En la medida que Chile pierda, obviamente, esto se acuota. Así que por eso es tan importante haberle ganado a Paraguay. Es muy cierto lo que dice Cristian. Víctor Gómez se viene a su columna con todo. Buenas noches. Sí, vamos a hablar, vamos a detallar un poco lo que viene, sobre todo después de este triunfo ante Paraguay, que yo creo, opino, lo digo desde ya, era el golpe anímico después de haber caído en Lima ante Perú, Faitaba, y porque además queda abierta la posibilidad todavía de pelear en cancha la clasificatoria. Claro que sí. Coquevia, ¿cómo está? Lo veo radiante esta noche. ¿Cómo le va, Nati? ¿Todo bien? ¿Todo bien y tú? Bien, pero tranquilidad. ¿Tranquilidad? Sí. Quiero partir inmediatamente contigo, Coquevia. ¿Qué fue lo distinto que hizo la selección en la noche de ayer, a diferencia del partido con Perú, que le hizo en el fondo llevarse este triunfo y sumar tres puntos más en esta, bien a definir tabla de posiciones? La mesa del comedor en el comedor, el lavaplato en la cocina, el refrigerador ahí también. El tema es que cuando empezamos a meter las cosas al revés, jugó cada jugador más o menos en su posición. Así y todo, creo que el hacerte erró en algunas cosas. ¿Sí? ¿Tú piensas que erró en algunas cosas? Partiendo por lo de Luis Jiménez. ¿No debería haber entrado titular? No debería estar convocado. Y no le quiero caer a Luis Jiménez que tiene una carrera... No lo aplausos, extraordinario. No está, no está. Entonces cuando después pone a Brereton por adentro, él también ha jugado por la izquierda en el Blackburn, rota esas dos posiciones. O sea, eso no fue lo raro. Entonces mora. Es un tema de ritmo. Y el loco Brereton está on fire. Está on fire. Magda, tú estuviste en el estadio. ¿Cómo se sintió? Bueno, había más de 10.000 personas dentro del estadio. Todos los seleccionados manifestaron que había sido bastante emocionante también sentir al hinchado. ¿Cómo tú lo viste desde ahí? O sea, lo habíamos hablado antes. ¿Se acuerdan que la decisión de que se cambiara de estadio? Bueno, parte por eso. San Carlos es más pequeño, es la misma cantidad de gente que había en el Monumental, pero se veía más lleno el estadio. Además, harto merchandising en la entrada. Regalaron banderas. Bueno, se vio las imágenes televisivas, banderas, gorros. Así que estaba ese ambiente de selección que yo creo que le faltaba hace mucho tiempo y que necesitó mucho Chile. O sea, en el partido con Perú, me parece que después en las conferencias de prensa de los jugadores, se habló mucho de eso, del apoyo de la gente. Martín Lazarte, de hecho, hace un llamado. Bueno, yo sé que están enojados, no sé qué, pero necesitamos que ahora nos apoyen. Pasó. La verdad es que se sentía como un partido cualquiera de fin de semana. Ese fervor del hincha se sintió mucho. Los jugadores a cada rato levantaban las manos para poder levantar al público. Y fue de principio a fin, nunca decayó. Quizás en algún momento, me parece que en el primer tiempo, hubo unos minutos que Chile, su juego decayó un poco. Y ahí, bueno, el público bajó, pero en general era una caldera. Se notaba también en las imágenes, todo muy bonito. Y yo creo que lo necesitaban los jugadores igual para tener esa actitud. Porque si bien, claro, como dice el Coque, hubo piezas que jugaron bastante bien. Lo de Mauricio Isla, que lo vamos a conversar también. Sí, sí, claro. Pero lo del público, me parece que fue un factor trascendental también. Muy importante. Ya lo decía la Magda, los jugadores. Claramente pieza fundamental dentro de un partido. Para mí, mis tres jugadores que quedaron como dentro del podio, Vidal indiscutiblemente, el Guaso Isla. Creo que no hay un jugador cristiano como el Guaso Isla. Si bien no tuvo un partido tan eficiente con Perú, el día de ayer sabemos que no hay un recambio tan, en este minuto factible, para el Guaso. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, y ven que también está dentro de mis favoritos. Es más, para mí, una opinión súper personal, para mí Isla es el mejor lateral derecho de la historia del fútbol chileno. Lejos. Viene con algunos partidos irregulares, sí, viene con algunos partidos irregulares. Pero el tándem que hace Alexis con Isla es algo que estamos viendo hace 15 años. Estos vienen jugando desde la sub-17 juntos. Y uno sabe que cuando están ahí logran una comunión y una conexión futbolística muy difícil de poder incluso explicar y muy difícil de poder contrarrestar para los rivales. Juegan absolutamente de memoria. Cuando recibe la pelota Alexis sabe cuándo hacer la pausa, sabe cuándo prolongar, cuándo va a llegar Isla, cuándo no va a llegar. Hay momentos y hay partidos donde no ha estado tan preciso Mauricio Isla. Pero en el partido de ayer le salió todo. Le salió la marca porque por ese sector Paraguay atacó muy poquito. Y ahí también nos colaboró. Seguramente también atacó poco porque Chile hizo que atacara poco. Pero Paraguay no se le cae una lágrima futbolísticamente. Hay que ganarle precisamente a esos equipos. Y Mauricio Isla termina siendo el asistidor del primer gol y el autor del segundo. O sea, si uno mira el balance, mejor partido no puede ser. Y lo de Brederton yo siento que tiene una forma de jugar que es muy europea. Y esto que es medio de perogrullo, no es tan de perogrullo. Él es muy directo para jugar. Brederton agarra la brota y le pega al arco. Cuando está en posición de remate, agarra y le pega al arco. En esta selección no puede jugar por afuera. No puede jugar por afuera. Cuando lo vemos en Inglaterra, si bien es cierto, se mueve de la izquierda hacia el centro. Pero mucho más en la zona de poder pegarle al arco. Y los 11 van parecidos. Sí, claro. Este es el raro de los 11. Exactamente. Tiene una forma de jugar hace mucho tiempo respecto a la elaboración de juego. Y Brederton tiene una forma de jugar respecto a la finalización de juego. Entonces a mí me parece que hay que aprovechar que el tipo la agarra y le pega al marco. A partir de ahí le puede chuntar, le puede no chuntar. De hecho, cuando entra Jan Meneses se ve el cambio de Ben dentro del campo de juego, Brederton. Sí, se nota. Yo voy y adhiero al comentario de Cristian. Claro, hay un jugador distinto. Es un hallazgo, por cierto. Y está ahí la pieza que faltaba para hacer goles. Porque es una de las carencias que tiene la selección. Pero si vamos por líneas, muchachos, ayer jugaron todas las líneas en un nivel bastante aceptable. Se gana un partido que, claro, había tenido ciertos fantasmas hasta que ya en el minuto 67 se aclara. Y luego a los 5 minutos llega el segundo gol. No estaba Medela. Es un factor que hay que marcar porque la defensa sin Medel hace rato que no la veíamos. Es un jugador que había acumulado tarjetas amarillas y esta vez supleó bastante considerando el juego rudo de los paraguayos. El juego por altura que siempre logran tener. Y porque juegan al contragolpe. Siempre lo han hecho y en Chile han demostrado que esa es su faceta más eficiente. Luego Vidal se come la cancha pese a que tenía algunos problemas en la rodilla. Se notaba. Y creo que fue uno de los jugadores o tal vez los puntos más altos. Ya lo han señalado el tándem que hace Sánchez e Isla. Lo conocemos incluso en el segundo gol. Para quienes hemos seguido el detalle y hemos visto a la selección tantas veces jugar. Más o menos es una jugada sabida, conocida. Vidal, Isla, pasa a la orilla, busca el perfil del Guaso, palo, el más lejano gol. Es una jugada que sale o resulta y se ve con ocasión en esta selección. Y por último lo de Brereton que ya lo hemos señalado. En la medida en que haya una mejor comunicación, en la medida en que se generen oportunidades y llegadas, cuestiones y facetas del juego que no estaban presentes, evidentemente el gringo va a anotar y se da esto. Voy a señalar nuevamente que lo dije al principio. Este es un factor anímico, es un buen aliciente para poder levantarse y seguir disputando esta posibilidad remota, difícil, de llegar a acatar 2022. Pero era importante ganar. Lo que se había hecho en Lima creo que los había dejado bien bajoneados y por eso tal vez gran parte del discurso después de la derrota, digamos, en el Camarín siempre se apostó que se llenara el estadio y a levantar el ánimo. Porque habían quedado en el suelo. Coque, yo al principio te preguntaba cuál fue la diferencia entre lo que vimos en Lima y lo que vimos ayer. ¿Cuál crees que fue el cambio? ¿Tú crees que hubo un planteamiento distinto de parte de Martín Lazarte, de los jugadores? Te lo planteo a ti porque eres un juego bastante más crítico. ¿Sabes lo que pasa a ti? Que yo creo que esto es súper simple. Supongamos que llega un niñito de tres años y me pregunta, Coque, ¿cómo se juega el fútbol? Mira, muy simple. Once de un color, once de otro. El que hace más goles allá gana. Ya, pues hay que ir e intentar y hacer goles. Entonces Lazarte, ¿qué hizo? Con el mayor de los respetos. Cagó. Porque tenía que poner a Pulgar, a Vidal y a Arangui. Y ya no se podía inventar. Ahí hay que poner a los tres. Se fue a la segura, dices tú. No, no, es que estaba asonado porque como no le faltaba uno por tarjeta amarilla, porque no, pues ahí volver a jugar 4-1, 4-1, porque tenéis que ganar todo. Entonces Isla, ¿de qué juega? De lateral. Ah, ya lo voy a poner de lateral. Y tuvo que armarlo así. Con Brereton en el momento en que estaba, no lo podía dejar afuera ahora. Y fue con todo. Y Chile está acostumbrado a jugar así. No, no, tenemos que comer el dulce de que hay que jugar con tres delanteros porque así se inventó el fútbol. Mentira. De hecho, muchas veces no hemos comido ese dulce y también caemos en ese error. Estos están acostumbrados a jugar así. Hoy Alexis ya tiene que jugar un poquito más adentro porque no te puede hacer la banda. Bueno, que la haga Isla. Por el otro lado, bueno, Vega es distinto. Bueno, pero entonces que vaya ya en Meneses. Son tándems que se van supliendo. Hay que ir haciendo parejas. Y tuvo que parar el equipo que tenía que parar. Y Chile, ¿tiene un equipo competitivo? Sí. ¿Nos sobra? No, no nos sobra nada. De hecho, tenemos un 9% de posibilidades de ganar. Y ahora tiene que venir Venezuela. ¿Y le tenés que ganar? Venezuela tiene. Permiso, que lo tengo anotado. Tenemos la misma cantidad de puntos. Sí, perdíne. Chancelor no viene. Veamos la tabla de posiciones, Coque. Mientras la cargan, yo te cuento que Chancelor se devolvió a Italia. Problemas con su club, no sé qué. ¿Quién? Chancelor de Venezuela. Junior Moreno, sancionado contra Jeta María. No está. Y Jefferson Soteldo, inventaron que tenía molestia física. Es mentira. Se fue de mambo. Son tres menos. Más Venezuela, que está ahí nomás. Le tenés que ganar. Vamos entonces, señor director, con la tabla de posiciones para revisarla. Ahí está, Coque. Ya les decía, estamos con los mismos puntos que Venezuela. No, Venezuela tiene... La tabla decidió ahora, Nati, porque entramos con octavos y estamos octavos. Cada día estoy más piti, ¿eh? Estamos en el... Ayer entramos con los mismos puntos, pero con los tres puntos. Estamos en la posición octava, en pontaje de 11. Tenemos 11 puntos. Está bien difícil. De partidos jugados, perdón. Estamos con 10 puntos, 9 puntos tiene Bolivia, 7 Venezuela. Ya decía el Coque, tienen tres jugadores menos. Yo creo que la selección está en este minuto pasando un buen momento por el partido de ayer. Están contentos, los vimos todos celebrando, todos dando buenas palabras. Pero, ¿qué va a pasar el jueves? Porque uno también se plantea, esto es tan rotativo, de repente puede... Ya no me gusta. Ya no me gusta, eso no más te digo. Bueno, Charles Aránguil no va a estar en el partido con Venezuela. Yo lo estaba conversando con la Magda y con Cristian, fuera de micrófono. Y me dice... Entonces yo digo, bueno, volverá Medel. ¿Será por Pablo Díaz que está lesionado? Se descartó el desgarro, lo acaba de descartar la selección. Bueno, qué pasa, van a ver si juega, no sé qué. Ya, pero Medel va a volver. Uno cree que va a salir Luis Jiménez y va a entrar Meneses. Son cosas lógicas. Pero no estará, y yo digo, Marcelino. Y me dicen, no, la información que nosotros tenemos que juega va a esa. Entonces ya empezás ahí con... Sí, ahora, falta un rato. Sí, yo sé. Ha definido todo eso. Digo, Cristian, trata, intenta buscar jugadores con características más parecidas. Marcelino no juega de volante por afuera. Es un volante mixto, que tiene remate, que llega a las dos áreas. Y va a ese, es un volante central, hecho mixto en México. ¿Por qué? Porque tiene buena técnica, pero no es un volante con esas características. Tenés que ganar para ir a noviembre con algo de fe. Sí, yo creo que también debería, debería, si es por características, me encaja más Marcelino en el equipo, ¿no? Porque además te entrega un factor importante que es la pelota detenida. Lo vimos ayer. En el primer tiempo Chile tuvo dos opciones de pelota detenida. No tuvo grandes opciones de juego, de elaboración de juego. Hay un córner que es casi autogol de Roja y que Silva saca de manera increíble. Y que después de ese mismo córner viene el cabezazo de Pablo Díaz y la saca abajo en la pata extraordinaria de Antonio Silva. Desde el juego no llegó más Chile, no llegó más. En el segundo tiempo tuvo más opciones y algunas, de hecho los goles surgen a partir de la elaboración. Entonces uno dice ahí, Marcelino, puede ser, ¿no? Puede ser que tenga esa característica. El punto es que el partido se tiene que ganar. A mí me parece tan valioso lo de ayer porque se gana jugando merecidamente para ganar el partido. Tú mereciste ganar contra Uruguay en Montevideo y no ganaste. Mereciste ganarle a Colombia, acá en Santiago, y no ganaste. Mereciste golear a Bolivia y empataste. O sea, varias veces mereciste ganar y no lo hiciste. Entonces ayer mereciste ganar y ganaste. Y eso me parece que es un golpe. Contundencia, ¿no? Lo que nos faltaba. Un refuerzo en cuanto al estímulo, súper, súper importante. Se viene un regal que es difícil, todo eso, pero es Venezuela. O sea, le tenéis que ganar a Venezuela. Cualquier selección que va al Mundial, con todo cariño y respeto, le tiene que ganar a Venezuela, ¿no? O sea, esos son los puntos que complican. Y ojo... Son los partidos que antes ganábamos. Son los que ganaban y... Eran asegurados. Y ojo que después en noviembre viene Paraguay, en Paraguay y Ecuador acá. Claro. Allá y acá. Son finales totales, ¿no? No, hay que sacar los seis. Hay que sacar todos los puntos. Ustedes dicen ya, pero no da. Si la suma, la suma de los puntos no da. Lo de Baeza, sí, porque bueno, nosotros ya lo estamos adelantando, haciendo como un poquito la lectura muy previa del partido con Venezuela. Pero es más que nada porque ayer se terminó el partido, se fueron todos los jugadores y el que se quedó trabajando en la cancha fue Claudio Baeza. Entonces, eso te da a entender que porque no jugó, claramente necesita tener esa bronte, digamos. No estuvo en el partido, pero al menos tener un poquito de exigencia física. Por ahí uno podría hacer esa lectura de que puede estar en el partido con Venezuela, pero todavía faltan días aún. Aparte que van a tener, ya están libres los jugadores ahora en la tarde, les dieron libre en la tarde, así que también no se pudo trabajar. Por lo menos hoy el partido entrenaron, sí, pero ya mañana me imagino que van a empezar a hacer... ¿Vuelven a la burbuja esta noche o...? Sí, vuelven esta noche. ¿Vuelven a la noche o mañana? No, mira, ojo, ha pasado, no sé qué dato tienen ustedes, porque yo en la mañana tenía el dato que volvían mañana a la mañana, pero han cambiado tres veces la versión. Sí, eso es verdad. ¿Pero quién la ha cambiado, oficialmente la NFP? No, oficialmente no han dicho nada. No, oficialmente no han dicho nada. No, es lo que uno puede obtener de información respecto a eso. ¿Pero volverán hoy día o volverán mañana? Danger, danger, cuidado. Esa es la pregunta. ¿Ustedes tienen que volver mañana? No, yo creería que volverían hoy día, todos sabemos que... Yo lo último que supera que volvería mañana, pero no estoy... A mí, bueno, yo pregunté de nuevo y dije, ya, por favor, yo creo que vuelven mañana, me dijeron. Perdón, están en día libre, ¿no? Sí. Entrenaron, entrenaron. Pero están libres y volverían mañana. ¿Vuelven mañana a entrenarse? Ya, ya. Ahí está. Hagan lo que quieran. El tema es que pueden volver a concentrar hoy o, bueno, mañana después de entrenamiento, volver a concentrar. Día libre, pasa nada. No, o sea, esperemos que este día libre les sirva también para liberar su mente, ver a sus familias, quienes puedan verla acá. Que sea algo, nada bien familiar en este día feriado. Hagan lo que quieran, día libre. O sea, hagan lo que quieran, mientras no te influyen en el juego. Bueno, y es algo que estaba pactado hace rato también. Esto lo habían pactado hace mucho tiempo. De hecho, ahí le surgió un problema a la NFP. ¿Qué pasaba si ese partido lo empataban o perdían con Paraguay? ¿Tenían día libre igual? Afortunadamente ganaron, así que merecido día libre. Totalmente tarde libre. Estábamos hablando de las fechas que se nos vienen en el mes de noviembre, señor director. ¡Qué rapidez, Pablo Venegas! Estás veloz. No, se pasó. No, está Chile versus Venezuela. Bueno, ya lo decíamos este jueves. Se viene Paraguay el 11 de noviembre y nos tocaría también con Ecuador el 16 de noviembre. El coque decía que tenemos un 9% de probabilidades de clasificar a... O sea, lo dijeron unos estadísticos, mira, que yo con la suma, la verdad que no es lo mío. Está bien, yo creo en tu estadística, es obvio. En la última clasificatoria, al repechaje, se fue con 26 puntos. El equipo que fue al repechaje fue con 26, que fue Perú. Algunos calculan que ahora podría ser hasta con 24. Ahora podría ser menos porque hay dos equipos que están sacando muchos puntos, que son Brasil y que es Argentina. El anterior fue Uruguay con 25, al proceso eliminatorio anterior al Mundial de Brasil. Y para el Mundial de Sudáfrica, también fue Uruguay y fue con 24. O sea, los rangos van entre los 24. O sea, nosotros ya tenemos que pensar en Colombia caerse. Chile tiene 10. Colombia caerse. Ganar el jueves, además. No, eso es adentro. Eso del 10. Pero además el partido con Colombia que va a jugar acá. Y ganar la Colombia... Bueno, ya ganamos Colombia. Muchachos, Colombia juega cuadrados, días, pone 2-9. No es fácil. Entonces, pues yo digo, tranquilidad, Paraguay es un equipo muy discreto. Muy discreto. Y ahora viene un equipo que cualquiera después van a decir, no, pero es que ustedes se agrandaron porque no es que la gente cree que la prensa juega. Que nosotros jugamos, que sacamos los centros. Venezuela es un equipo discretísimo. Discretísimo y le tienes que ganar. Para ganarle te va a costar porque ellos se van a echar atrás. Y hay que estar tan letal como el otro día. Que es la gracia de breve, Tombo. Si antes llegábamos un par de veces y no logramos invocar. O como contra Bolivia, que llegamos 50.000 veces. La que tuvo, pum, va. Listo, para adentro. A mi juicio hay tres nudos en estos siete partidos que quedan. Que son los compromisos de visita donde la verdad no le ha ido bien a la selección. Y es Paraguay, Bolivia y Brasil. Ahí creo que va a estar gran parte de la clasificatoria sabiendo que hay que sumar la mayor cantidad de puntos. Con estos promedios entre 24 y 26, que no está tan claro. Porque va a depender de cuán escapado esté Brasil y Argentina. Que ya están escapados, pero puede profundizarse esa diferencia estadística. Además, hay un partido pendiente que no sé si se va a jugar. No, van a esperar. Hay un partido entre ellos dos. Los dos escapados. A lo mismo. Hay un análisis del cuerpo técnico que nunca lo van a decir públicamente, ¿no? Pero cuando los cuerpos técnicos de todos lados, de los clubes, de las selecciones, de Chile, del extranjero, ves los pictures, te dicen, aquí nosotros rescatamos puntos, acá nosotros podemos perder puntos, ¿ya? Hay muchos puntos que se pensaban que se podían sacar y no se sacaron, por lo tanto, ese ya es leche cocida. No tenemos nada que hacer ahí. Calculan, calculan que para tener chances, de los siete partidos, tienen que ganar cinco. De los siete partidos, porque creen que ir a rescatar, o sea, si Chile va otra vez a Brasil pensando y dependiendo de sacar puntos a Brasil, hay muy pocas chances, ¿no? Que le pasó la última eliminatoria. El último partido era con Brasil y si se acaba de ir a un empate, podía clasificar y era extremadamente difícil. Y uno mismo se convencía, Brasil está clasificado, así que con el cabrón chico, nada. ¿Cinco partidos ganados para clasificar? Cinco partidos ganados y rescatar algo, claro, para, o sea, para el repechaje. Para el, ah. Están mirando el quinto. Claro. Todo está en el quinto. No, están mirando el quinto. 15 puntos y 15 más 10. Sí. Por ahí está, entre los 24 y los 26. El cuarto puede ser una combinación matemática, pero lo que se mira es el, lo que se mira es el quinto del repechaje. Ahí está, por los 10 puntos más los 15, así 25. Claro, pero es importante señalar que es al quinto el que se está aspirando. Claro. Para ir al repechaje. Claro, claro, porque puede. Claro. Entonces es que uno va pensando en Colombia, ¿no? Pero entre medio está Paraguay y Perú. Siguen jugando. Sí. El tema de nosotros es ese. Tienen todas las chances todos los que están ahí, del quinto hacia abajo. Ojo que Colombia, que está muy bien aspectado y que cuando lo toma Rueda tiene 4 puntos y hoy día tiene 15. Colombia de los últimos 6 partidos ha ganado 1. Claro. De los últimos 6 ha ganado 1. Un ojo ahí. A Chile. Claro. Eso no tenía que apostar también. No ganaron nada a nosotros. Nosotros no tenemos un baile. Sumar, por supuesto, ganar 5 partidos, pero también esperar que los otros no ganen partidos. Y eso lamentablemente es así el panorama. El coque decía que su debilidad era la matemática. Una cosa es que hay que hacer una serie de cruces más. Yo creo que el coque tiene 8 debilidades. Hay que ganar, hacer una serie de cruces. No se crea. Tiene 8 debilidades. Hay otras más también. Pregúntenle por las de ayer. Hoy, olviden. Todos juegan. Pero ahí no se pierde. Ahí cuadra la matemática. No, ahí la matemática le funciona, pero perfecto la cabeza también. Es un científico, perfecto, tan rapidito. Oye, ayer, ¿sabís qué? Noche de los ninguneados ayer. ¿Ah, sí? Sí, noche de los ninguneados ayer en el partido de Chile, me parece a mí. Que Maripan es malo, que es lento. Y Maripan. No, no, ni malo, ni mucho menos lento. El central más rápido de la selección, medido, por medición. Con el perfil a favor, juega bien. Y Rocco jugó muy bien. Rocco ingresó muy bien. Y Pablo Díaz estaba bien. Es un buen partido, Sebastián Vegas. Sí. Y muchachos, por favor, se los pido. Eric Pulgar es extraordinario. Extraordinario. Eric Pulgar hace que Aránguiz con Vidal jueguen 10 metros más allá. 10 metros más allá. Es buenísimo. Y además detrás de él viene Ararcón. Si por ahí estamos bien parados, lo que pasa es que nos faltaba gol. Y aparece Brereton. Y qué maravilla. Y qué bueno que el otro gol... Me cae bien Brereton. Benjamin. Benjamin. No, Benjamin. No, extraordinario. Me cae bien. No te puede caer mal. ¿Sabes lo que pasa? Es que, bueno, además del tema de los goles que nos suma, tiene un carisma, tiene un ángel. Yo sé que me estoy saliendo lo que capaz tenemos que hablar, pero... Pero es verdad. Tan lindo. Se puso Brereton día. Tan lindo. O sea, la verdad que tiene como un aura, que me dan ganas de abrazarlo incluso. Así como ya casi que de hermano, Magda. Es que es muy carismático. Y aparte que tiene tantas cosas. O sea, tiene una barrera idiomática. Porque ayer era muy divertido ver cómo se hablaba con Alexis Sánchez, que eran solamente gestos, porque obviamente el idioma los separa. Pero cómo entiende bien el fútbol, cómo el remate que hace es un remate que... Yo creo que hace mucho tiempo nos faltaba un jugador de esas características, que le da la pelota, un remate de nueve. ¡Ojo, Serrano! Y han vendido en un corto tiempo a leer a sus compañeros también. Y está agarrando algunas mañitas y igual, no sé si se fijaron, canchereando, peleando, me gustó mucho. Usa la camiseta 22 y tiene 22 años, lo que da de la perspectiva de larga. Quiero preguntarle a la Magda que estaba en el estadio, cómo es los gestos que no vemos por la televisión. Levantaba mucho las manos, cómo veía la pelota, porque realmente eso es un factor. Sí, pasó en muchas jugadas que estaba solo y no le daban la pelota. Y claro, levanta la mano, levanta la mano. Trata de hablar, eso es muy divertido. Es lo que yo les decía, ¿qué pasa con Alexis? Trata de hablar, de hecho, es con Arturo Vidal, con Alderete me parece, cuando tiene ese, cuando casi ya está navegadal. Cuando le pega un manotazo. Sí, ahí se para a abrir y se puede hablar con el árbitro y dice, ¿qué le dice? Es así como, no hoy hablaba, gesticulaba, pero se ve eso, siempre gesticulando mucho. Sí, se veía también. Y bueno, la gente le cantó mucho. El público lo adora. La galería de memes se la llevó... O sea, si un candidato o candidata presidencial quiere ganar, se saca una foto con Ben y gana. O sea, el cabrón... O sea, de hecho, yo creo que la compañía que lo contrató de rostro ahora debe estar vendiendo más bebidas que nunca. Sí, hay un hecho que destacar, porque la vez pasada nos detuvimos a hablar sobre el tema, que es el diálogo al borde de la cancha entre Vidal y Lazarte. Lo que habla, derechamente, que ahí hay una... hay alguien que está transmitiendo desde afuera y está dándole las órdenes a la cancha a través de Vidal, digamos. No sé si lo se dan cuenta, que lo saca a la orilla, y en la televisión al menos se vio, y le da la instrucción, le transfiere de alguna forma para poder ordenar el equipo. Es el líder futbolístico de campo, ¿no? Oye, Arturo, dile a este que se corra para allá, dile que la corte el otro, que no sé qué. Él es el líder futbolístico de campo. El otro líder es Claudio Bravo. Claudio Bravo, sí. Y ahora hay que esperar el jueves y me encantó ver... a ver, esto de jugar con extremos es más o menos falso. Alexis ya no está para jugar ahí, pero me encantó verlo jugar del centro a la derecha. Sí, está un poquito más ordenado, Alexis. Y lo empuja para adelante y no para adentro. El Alexis que se viene a tirar para atrás es un error, es un error. Basta de escuchar a los comentaristas italianos y a los que no lo tienen. Alexis no tiene ninguna condición para hacer un enganche. Ninguna. Siendo un jugador extraordinario. Ninguna. He conversado con un técnico ayer, ayer precisamente antes del partido, y la cantó Clarita. Decía, ¿cuál fue el problema de Alexis contra Perú? En lo individual de Alexis, ¿no? Que cuando tú a Alexis le dices, entra a la cancha y haz cualquier cosa, el tipo se siente desorientado. Va a seguir siendo bueno para la pelota. Es tan bueno que le van a pegar como loco. Pero cuando tú le das un par de tips, un par de misiones, y libertad dentro de esas misiones, está mucho más ordenado, mucho más restringido y aporta mucho más al juego colectivo. El primer minuto sí se vio un poquito más desordenado, parecido a lo que hizo con Perú. Un poco perdido, pero de hecho hay un momento del partido, no recuerdo en qué minuto, que estaba Alexis Sánchez por la derecha, estaba Britton por la izquierda. Se cambiaron. Se cambiaron. Y ahí anduvo muy bien, muy bien, Alexis. Iba a hacer ese mismo punto, anduvo muy ordenado. Y ahí ya el equipo de ahí para adelante se tordena completamente y pasa lo que vimos ayer. Hay más de 15 minutos que juega Paraguay con un jugador más, porque había sido expulsado Arán, y no se notó en la cancha. No hubo una expresión futbolística de recuperar el 2-0 en contra. Y Víctor, dos fechas ahí, ¿eh? Ah, es que ese es el detalle. Porque él ya había recibido la amarilla y iba en acumulación que va afuera, pero sale por doble amarilla, se da doble fecha. Ese es el castigo, ¿no? Eso es lo que es una fecha. Hay algunas dudas al respecto. Si le van a dar dos fechas, si es una fecha y después ya queda amonestado. O sea, si le sacan una amarilla y vuelve a quedar suspendido. Yo creo que va por ahí. Va por ese lado. Con el peso que tenemos con Mebol le van a dar cuatro fechas. Bueno, si después ayer tengo acá escribí y que se está sacando fotos... O sea, se le da una fecha de suspensión por la roja y la amarilla que tenía, porque estaba al borde, queda acumulada. Queda, claro. Eso es. Sería suspendida ahora con Venezuela y en la próxima estaría con la amarilla. Sería al borde con una amarilla. Un detallito, decía, para los dos lados, porque fue malo. Sí, para los dos lados. El arbitraje de Pitana fue un desastre. Entonces, señor... Pero yo creo que para los dos lados. No, no, sí. Sí, para los dos lados. Sí, ¿por qué? Pero igual, señor Castrillo, no vaya a sacarse fotos de cortesía con Pitana, al camarín. Pero yo creo que maneja eso, ¿no? Lo maneja, es una circunstancia. Es un actor. El que se acomoda ahí, estoy jugando en Chile, de local, hay aquí un compromiso clasificado. Seguimos sin peso. Pero yo creo que lo que va al coque es que Castrillo vaya a sacarse fotos con él. No, que no vaya a sacarse fotos con nadie, si es el encargado de los árbitros. De los árbitros de acá. De acá. Sí. Quiere sacar fotos con Pitana, que además es malísimo. Por último, hay que sacarse fotos con uno bueno. Con Cuña, el uruguayo. Dejen de andar haciendo show que son estos muros de contención que ponen... Es como un lobby yo encuentro, ¿ah? Es un muro de contención que pone Kilín 5635 para seguir tapando el desastre de directorio que tiene la NFP. Me dicen del switch que tienes que salir más seguido los domingos, ¿ya? Estamos listos. Para llegar prendido el día... ¿Los domingos? Más despedida de solteros, necesito. La primera de cuantas... Uf, 15, espero. ¿Qué? Espero 15. ¿De qué? Despedida, mínimo. Hay una película, despedida de solteros. Dios santo. Perdón, perdón. Yo sé que nos vamos a ir a corte, pero que nos va a ser violada. ¿Qué? Insisto. Son puras cositas comunicacionales. Esto. Pero si está acá, ¿cuántas veces lo hemos hablado acá? Bueno, lo que contaba la Magda del marketing también es un tema comunicacional. Y la Magda contaba... Es parte de un tema, digamos, de un relato. Claro. Y antes de iniciar el programa, y lo vi en su Twitter, viene ya en Infantino, Chile nos contó la Magda. 16, 17 de octubre estará por acá. Me imagino que habrá que preguntarle por la separación de la federación con la asociación, que es algo que a la FIFA... Le molesta. Y el arreglo de partido, ¿no? Porque como en Quilín lo negaron y tuvo que mandarlo Víctor Gómez a la FIFA para que se enteraran, digo yo. Increíble. Una buena pregunta. Nosotros nos vamos a parar unos minutitos. A la vuelta viene este caballero de acá, de mi izquierda. Olora sufre con su columna, así que no se separe de las pantallas de la red, porque ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sé que esto es un programa de deporte y que estamos en vivo. No deja de ser para conmoverse imágenes que estamos recibiendo de la unidad operativa de control de tránsito. De un incendio, un tremendo incendio, muy cerca de acá del canal, sector de Maracu... Esto es Maratón con Quilín, por ahí, ¿no? Eso es Maratón y ahí usted la está viendo y la verdad uno se tiene que poner en el lugar. Desde acá se siente el olor a humo, está muy pesado el ambiente. Pasamos por ahí, cuando veníamos al canal, alrededor de las 4 de la tarde, donde ya había todo un marco de peligro, de un humo que se veía desde distintos lugares en la capital, pero esta imagen, creo yo, es la que conmueve. Quedamos todos, de alguna forma, conmovidos por esta situación y ojalá no pase mayor. Al parecer, no tengo la información confirmada, pero se había registrado ya la pérdida de una vida humana y espero no haya más catástrofe que aquello, se pueda controlar, porque ahí hay casas en la inmediación. Entiendo que, Cristian, tú vives muy cerca de ahí, ¿no? Yo vivo a tres cuadras, vivo a tres cuadras, así que te quimos ahí al tiro. De verdad, estaba súper complicado, partió como a las 4 de la tarde. Se había controlado el fuego hace un rato y lo que se veía era solamente humo, pero ahora se descontroló, se descontroló de nuevo. Bueno, ahí está la información e insistimos que conmovidos. Vamos a lo que vinimos, entonces. Prensa, mufa y jugadores intocables, se llama en la columna de esta noche. La prensa no elige al técnico, no arma los equipos, ni menos juega. Desde fuera de la cancha hacen lo que le corresponde, informar, interpretar y opinar. Lejos de cualquier mufa, la selección chilena está octava en la clasificatoria, con solo 10 unidades y eso es un hecho indesmentible, pese al revitalizador triunfo ante Paraguay. Sumar de a 3, digo, es clave en un equipo con 5 derrotas, 4 empates y solo 2 triunfos en 11 fechas. El primero en la era de Martín Lazarte, que según los números está entre los peores estrategas de la selección. Clasificar al Mundial de Qatar 2022 sigue cuesta arriba, al punto que después de varias inferencias matemáticas y de resultados posibles, se necesitan al menos 6, 5 triunfos en lo que restan de las 7 fechas en la ronda sudamericana. El proceso ya contó con Reinaldo Rueda entre sus protagonistas. El colombiano, bajo fuego intenso desde todos los flancos, demitió y hoy está en el puesto en repechaje con su selección, Colombia. Después de varias maniobras fallidas, la NFP, envuelta en un sinfín de errores y con una conducción nefasta de Pablo Milat, fichó a Martín Lazarte para intentar un nuevo aire, pero con resultados malos que solo logran un respiro con la reciente victoria sobre los guaraníes. En la cuenta rigurosa, no solo hay números negativos, también hay signos futbolísticos pendientes o con escaso desarrollo. Entre ellos, una propuesta de juego definida que sea reconocible en cualquier cancha. Para qué hablar de la escasa renovación del plantel que a través de una mixtura que propicia a su vez el recambio de la llamada generación dorada. Y no se trata solo de potenciar el tiraje, sino también de mantener un nivel competitivo, digo, de acuerdo al nivel de los consagrados. Con ese requisito, la lista no es muy generosa, es también chiquitita. Ben Brereton, un gran hallazgo ya lo hemos dicho, Francisco Sierra Alta, Guillermo Maripán, Pablo Díaz y Tomás Alarcón, tal vez figuran entre los más destacados. Los rendimientos personales son deficientes en varios casos, las bajas por lesiones, ausencias por acumulación de amarillas y la falta de gol configuran un conjunto de factores que están al debe en la clasificatoria. La selección suma 11 tantos a favor, 14 en contra, que acumula en sí, eso es un problema. A su vez, de los duelos en casa, que por lo general, uno asegura ahí la clasificación, Chile anotó solo triunfos ante Perú y Paraguay. Y de visita, la cuenta no mejora porque cayó frente a Uruguay, Venezuela, Colombia y recientemente ante Perú. En lo que resta de la programación, La Roja deberá visitar a Bolivia, Paraguay y Brasil. Dado al margen, es la valoración de Lazarte sobre el torneo local para argumentar la ausencia de Leonardo Gil. Pero arreglón seguido, ingresó con Luis Jiménez de titular en el duelo decisivo ante Paraguay, que obvio, se gana y se celebra, sin embargo, revela la contradicción y también la fuerte presión que atraviesa la banca nacional. Fue Machete Lazarte quien no resistió la presión en Copa América y arriesgó con un lesionado Alexis Sánchez ante Brasil. A todas luces, un error que trajo consecuencias para La Roja en las clasificatorias al no contar con el toco villano ante Brasil, Ecuador y Colombia. El goleador del equipo es un volante, Arturo Vidal con cuatro anotaciones. El mismo jugador que con su habitual frontalidad tilda a la prensa, es decir, a nosotros de mufa. Por sostener que la selección no clasificará. Reacción de Vidal entendible en un viejo conocido, pero que no cambia en nada, escucha bien, no cambia en nada el cuadro y la pésima campaña hecha hasta el momento con Rueda y con Lazarte. Vidal se sabe y se asume como un intocable, porque su trayectoria deportiva lo avala más allá de las indisciplinas que han marcado su carrera. Sabe también que ejerce un liderazgo en el grupo, por eso sale a comillas a enfrentarse con los medios cuando el incendio está declarado. Se equivoca si cree que la clasificatoria está en peligro por lo que diga o deje de sostener la prensa, porque claramente los errores y los aciertos se producen en el camarín y se consagran en la cancha. Se sumaron tres puntos, se jugó mejor y el ánimo está prendido tras vencer a Paraguay. Ahora ratificar esto ante Venezuela y seguir con los triunfos, que es la única forma de salir de la crisis. Las mofas no existen cuando se funciona y se juega bien. Olor a sufrer De regreso en la Red Deportes y antes de irnos a nuestro corte, Víctor Gómez abrió los fuegos con su columna respecto a las declaraciones ayer de Arturo Vidal. Después de haber terminado el partido, dice que la prensa sigue hablando. No sé qué opina Coque Evia respecto a los dichos de Vidal y también acerca de la columna de Víctor. Cuando España pierde la final de la Eurocopa, fue en Londres ese partido, ¿se acuerda? Sí. César Aspilicueta, el capitán de España, juega en el Chelsea. El Chelsea es de Londres. Se subió al avión, volvió con sus compañeros de España, se bajó del avión y se tomó otro de regreso. Vidal, que la prensa mofa, que no sé qué, en su rol de líder, ¿no? Viaje con el plantel a Lima. Aparece en la conferencia de prensa y nos manden al cabrón chico que tiene 20 minutos en la selección. Todo esto, mofa y todo. Ponen un plato de papa frita, ponen un chop de medio, pongo las patas arriba de la mesa y hablamos como que fuera, estuviéramos una chopería, todos felices y chao. ¿Pero no te parece que de repente la prensa sí es injusta con los que le han perdonado? ¿Con quién? ¿Con ellos? Sí, te lo pregunto. Ay, luego que le perdonamos todo, Nati, todo. ¿Nosotros? Todo, nosotros. O la NFP. No, nosotros le perdonamos todo. O el cuerpo técnico. Nosotros le perdonamos todo. Ah, tú dices por la mentira del peluquero ahora en Copa América. Olvídate de esa, olvídate de esa. Nosotros le perdonamos, ¿por qué? Porque es uno de los mejores jugadores de la historia. Y está perfecto. O sea, pero es que, mira, mira King, mira cómo estoy King. Te está saliendo pelo, ¿eh? Sí, vamos, lo amo. El mejor, pero no le puedo aguantar todo. ¿Qué prensa mufa? ¿Que yo le pego más afuera? ¿Quién se jode él? ¿Cristian? No, yo creo que puede decir lo que quieran. Claro. Yo creo que todas las personas pueden decir lo que quieran. Y si considera que la prensa mufa, a mí no me molesta nada. Está bien. No le veo ni un problema. O sea, la prensa no es mufa, ni tampoco cuando gana, gana por la prensa. O sea, nosotros no somos tan importantes. Coincido, sí. O sea, yo creo que sí somos importantes. Sí, somos importantes, pero no somos tan importantes. Claro, eso es. O sea, no somos tan importantes. No somos tan importantes. Por más que hay algunos colegas que sí se creen más importantes que los jugadores. Que creen que echan técnico, que creen que contratan técnico. Que hacen los equipos. Que hacen los equipos y todo eso. Ahora, hay solamente un punto que yo quiero desmitificar, pero para la gente que nos sigue, que nos ve y todo. Cuando se habla de la derrota, ¿no? De la derrota o de la polémica. Y que a los medios les conviene vender derrotas y polémicas. Eso no es así. No. Y lo hemos dicho dos millones de veces y está comprobado con cifras, si quieren las compartimos. No hay ningún problema. Bueno, a los medios, a todos, todos, grandes, chicos, medianos, lo que nos conviene es que los equipos ganen. A lo que a nosotros nos conviene es que las selecciones ganen siempre. Cristian, vamos a lo más burdo. Muchachos, nosotros ganamos más plata cuando a ustedes les va bien. O sea, siempre, siempre conviene porque hay más pega, porque hay más pega, porque hay más pega. O sea, cuando Chile quedó eliminado del Mundial de Rusia 2018, yo sé que no hay ninguna responsabilidad de los jugadores. En lo absoluto, en lo absoluto. Pero solo hago una alegación. Cuando Chile quedó eliminado del Mundial de Rusia 2018, las dos áreas deportivas más importantes de Chile cerraron. Cerraron. Se cerraron. Cristian, los derechos de las próximas clasificatorias no cuestan ni el 60%. No, pues. O sea, el 60% menos. Pero yo creo que también hay una confusión respecto al público. Y en esa confusión tenemos culpa los y las periodistas. Que es la misión que nosotros tenemos, la función que nosotros tenemos respecto a... A mí me gusta llamarlo apoyo crítico. En el sentido de que yo creo que la selección gane. Por supuesto que quiero que gane. Siempre quiero que gane. Quiero que gane todos los partidos. Que sea campeón del mundo. Lo que no significa que si juega mal, no tenemos que decir que juega mal. Porque es nuestra pega. Nosotros no tenemos que alentar siempre a la selección en las buenas y en las malas. Porque nuestra función es otra. ¿Queremos que gane Chile? Por supuesto que queremos que gane Chile. Pero nuestra pega es diferente. Pero en el análisis, ojo que nos pasa. A pesar de que uno tenga... Uno también como persona es hincha. A pesar de que uno tenga una labor... Pero no es nuestra labor. Claro. Pero acá, en este minuto, en este estudio... En este espacio. Yo tengo una labor y mis compañeros tenemos una labor de ser críticas. De emitir una opinión si queremos. Así como ellos también pueden emitir la opinión. ¿No, Magda? Es que es analizar un poquito... Me pasa con los jugadores generalmente. Y no solamente con los de la selección en general. Los jugadores del equipo que sea. Tienden a pensar de que la prensa es casi un aliado o de repente un enemigo. Como generalmente nos ven. Porque muchos colegas tienen aliados en algunos equipos. Sí, pero además como que siempre nos quieren relacionar como... Escuchando las palabras de Vidal, como que hay que actuar como hinchas. Y no, esa es la tarea del hincha. El hincha tiene que apoyar a las buenas, a las malas. Nosotros, es muy bien lo que decías tú. Tenemos que analizar, tenemos que criticar. Obviamente, en el partido con Perú, ¿qué íbamos a decir? ¿Qué íbamos a decir de bueno de ese partido si fue una decisión de Lazarte que decidió todo mal? Es que el problema, Magda, es otro. No hay algo bueno para decir. Nosotros analizamos. Pero después cuando hay otro... Porque primero el error de todos, de futbolistas y de la gente, es generalizar. Nosotros analizamos. Pero después cuando hay algunos que dicen, yo no entiendo, tiene que salir este técnico. Claro, quería entrarse a Quintero, ahora a la selección. Nadie te está diciendo a ti, sal del panel porque eres malísimo. Yo creo que este técnico se equivocó por A, por B o por C, de acuerdo a cada lectura. Y usted en su casa, si encuentra que nosotros hablamos pelotudeces, no nos mirará. Y si encuentra que está de acuerdo con nosotros, nos mirará. Pero hasta ahí el análisis. Pero cuando tú ya te... Cuando ya... Decía el canchero, y sáqueme este, y póngame este, ahí es donde se comete el error. Y ahí es donde, de cierta manera, yo llego a entender incluso lo que dice Arturo Vidal. Pero no me desvíen la cuestión. Si usted, si cuando le pega el arco y es gol, es gol, si depende de usted. Nosotros lo analizamos, bien o mal, lo analizamos nomás. Y cuando las papas queman, ahí los quiero hablando yo. Además, Nati, hay un tema particular, sobre todo con los jugadores de la generación dorada. Como que uno, en verdad, no hay nada que criticarles. Si mira la edad que tienen, las condiciones físicas, que algunos ya no están 100% físicamente para actuar al nivel que necesitamos en la selección. Porque, claro, es un grupo de jugadores que tiene que llevar a cuesta a los jugadores más jóvenes, a los que recién vienen apareciendo. Cuando, no sé, de repente un poquito arreglar las malas decisiones del técnico. Entonces no hay mucho que criticarles. En general, cuando uno analiza, lo hace además objetivamente. Uno ve la tabla. Es cosa de ver la tabla. Claro. O sea, no estamos diciendo que sí le está difícil que llegue al Mundial por nada. Es por los números. Nada, lo inventamos nosotros. El partido de Vidal ayer fue extraordinario, grosero. O sea, para mí fue uno de los mejores. Buenísimo. Pero bueno, cuando uno a veces ve que Perú te gana y te gana casi que el trote, hay que decirlo también. O el de Isla también. Isla, el partido con Perú lo jugó pésimo. Pero ayer volvió a ser el Isla que tanto extrañamos y el Isla que, ojo, no solamente nosotros dijimos que jugó mal. Lo vienen diciendo los guinchas y los periodistas de Brasil de su labor en Flamengo. No es solamente nosotros. Entonces, obviamente, si vemos el partido de ayer, hizo un partido maravilloso. Me recordó, por ejemplo, a Alexis Sánchez y Mauricio Isla de ayer, a Alexis Sánchez e Isla de Ludinense, por ejemplo. Pero obviamente ya no son jugadores que están en condiciones de hacer ese tipo de partidos siempre. Muchachas, si esto va a servir para poder levantar el ánimo y poner todo arriba... El enemigo común, déle nomás. Ah, bien, porque tal vez ese no hay problema. De ahí a que nosotros como medios, como prensa, tengamos que abandonar nuestros roles. Ya lo decía, informar, opinar, interpretar ese otro tema y que Vidal no se meta ahí. Porque la verdad, nosotros no jugamos, no hacemos equipo, en fin, no estamos en la cancha. Pero si esto va a resultar como un aliciente para levantarlo, está súper bien. Ahora, si jugó mal, lo vamos a plantear. Ahora, uno debe ponerse en escenario hipotético también. Si el resultado no era bueno el de ayer, tal vez, no sé si esa frase hubiese sentido, digamos. No sé si se daba esa frase, pero bueno. No, en el fondo él también estaba contento y sintió como esa alevosía de poder decirlo. Salir a decidirlo y está bien, si no, no está el problema. Ahora, solo voy a decir algo, porque esto ya lo he visto un montón de veces. Cuando la cosa está bien, cuando la cosa está más o menos y cuando está mal, los jugadores deben tener alguna conducta bastante más coherente que los que te pegan cuando están activos. Y cuando dejan de estar activos, te van a buscar, te llaman y ojalá le hagas notas, los cubras, los destaques. No sé si va a ser el caso de Vidal, porque es un tipo que le ha ganado a todo. Le ha ganado la vida, una carrera deportiva extraordinaria y es un crack y ayer lo demostró. Pero hay coherencia, porque te pegan cuando estás activos, tienes todos los micrófilos y todas las cámaras, pero sales, dejas de ser activo, dejas de estar en la cancha y ahí sí que recurre a la misma prensa que acusa de mufa, a la que de alguna forma le pones cierto margen y que siempre tiene cierta distancia. Así que ojo con aquello. Yo creo que también lo de Vidal, y esto es algo personal lo que voy a decir, se acostumbraron tanto a ganar esta selección, se acostumbró tanto a que también la prensa hablara tan bien de ellos, de la generación dorada, de las dos Copas Américas que ganamos, que claro, de pronto empiezan a existir estos recambios, empiezan a haber jugadores nuevos, el técnico que había antes no funcionaba o no daba con lo que la selección tenía, que claro, te descoloca en un minuto porque estás en tu país, porque eres el jugador más importante, porque estás en un muy buen equipo además. Entonces, de pronto te choca y tú dices como, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pero claro, es la consecuencia de todo y no podemos pretender que la generación dorada dure para siempre, por más que quisiéramos, porque no es así. Pero sí hay que hacerlo, o sea, sí hay que criticar cuando hay que hacerlo, sí los avalamos también cuando hay que hacerlo, y creo que eso es lo justo. Pero creo que pasa por esto, porque se acostumbraron a que se hablara siempre bien, y que lo que dice la Magda, que le podemos criticar, no es mucho, pero también hay que hacerlo desde la otra verja. Sí, a mí no me parece nada de grave lo que dijo Vidal, de verdad, no puede decir lo que quiera, de verdad puede decir lo que quiera, y si considera que somos yetas, bueno, está bien, o sea, de verdad me deja medio sin respuesta. Creo que hay que también asumir los errores propios, más que mirar las otras cosas, yo creo que también nosotros como gremio, como periodistas, también tenemos que asumir algunas tendencias y algunos errores que también son complicados, más allá de las opiniones que son absolutamente libres, ¿no? Las opiniones son absolutamente libres, pero cuando nosotros le pedimos coherencia discursiva a los jugadores, me parece que nosotros también tenemos que tener coherencia discursiva, lo que no significa que si un día juegas mal y al otro día juegas bien, digas que primero jugaste mal y después jugaste bien. Yo ayer comentaba con algunas personas, decía, oye, la voltereta que se dieron, pero si quieres jugar mal contra Perú, ¿qué hay que hacer? No es una voltereta, el análisis porque los partidos son diferentes. Por eso yo inicié el programa... No es una voltereta, no, es un análisis de distintos. Por eso yo inicié el programa diciendo, ojo, que la Sarte erró. Claro, entonces... Porque él mantiene una conducta de ir poniendo jugadores fuera de la posición. Mira, tengo una anécdota muy breve, ¿no? Ustedes saben que yo soy hincha curicó, soy curicó, todo lo que sea. Una vez me tocó comentar un partido curicó-católica, y ganó Católica 7-0. 7-0. Me tocó comentarlo para la radio. Cuando salgo, se me acerca un hincha de la Católica, y me dice, ¿y ahora qué voy a decir? Maestro, ¿qué voy a decir? Si un equipo ganó 7-0. Claro. ¿Qué le voy a decir? Que fue un resultado estrecho, que fue un resultado exagerado. Ganó 7-0. Que lo robaron. Ganó 7-0. ¿Qué voy a decir? Que a mí me guste un equipo de fútbol, que en este caso es curicó, no significa que el curicó va a jugar mejor porque a mí me gusta. En el caso de la selección es lo mismo. Yo quiero que Chile gane, y todos, todas, queremos que Chile gane todos los partidos. Y era una maravilla cubrir la selección cuando ganaba. Porque tú mirabas el respeto de los rivales, del medio, de todo el mundo. Tuve la suerte de cubrir esta selección en todos lados, y te recibían de otro modo. Porque también me tocó cubrir selecciones que no ganaban. Te recibían de otro modo. Uno agradece y valora a este grupo de jugadores porque son inmensos. ¿Cómo pases para siempre? Son los mejores jugadores de la historia de Chile. Perdona, Cristian, ¿algún pronóstico para este juez contra Venezuela? No, más que pronóstico, no hay otra. ¿Qué ganas? Mojate el fotito y ganamos. No, ganamos, ganamos. No, Chile gana. Sumamos los tres puntos. ¿Y Chile gana? No, tiene que ganar. ¿Y tiene equipo para ganar? Si juega con Mayer, lo gana. Sí. Lo gana. Si juega con Mayer, de ahí para arriba lo gana. Tírate algún... Si juega con Mayer, lo gana 2-0. 2-0. Si lo juega con Mayer. Compañeros, buenas noches, que estén muy bien, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes a las 20 horas. No se vaya de las pantallas de la red, se viene Poder y Verdad con la tremenda Mónica González y una entrevista de verdad que van a querer ver a Salud Luna. Que estén muy bien, nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.